Desde el cielo Desde el cielo Y acércose luego Y acércose luego Y acércose luego Al oír cantar Juan Dieguito la Virgen le dijo Juan Dieguito la Virgen le dijo Este cerro el libro Bendito para rendirte Homenaje en este tu día Bendita seas por siempre Madre o no De los mexicanos Y de todo el mundo Amén Amén Mi nombre es la parroquia de San Vicente Les doy la bienvenida Y le doy la bienvenida A la Santísima Virgen de Guadalupe Que comience la celebración En nombre del Padre En nombre del Espíritu So the name of our parish Here at St. Vincent And we welcome those Who come from Kennet And other parishes And the honor of Our Lady Today on this celebration Of Our Lady of Guadalupe On this third Sunday of Advent We welcome all Bienvenidos todos En este tercer domingo De Adviento A nuestros ilustres visitantes Y amigos de Kennet Muchísimas gracias Por su presencia Y su apoyo espiritual En este día Y a todos Bienvenidos a esta celebración En la silma entre rosas pintada En la silma entre rosas pintada Su imagen amada Su imagen amada Su imagen amada Se dignó a dejar Desde el cielo Una hermosa mañana Desde el cielo Una hermosa mañana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Bajo el Tepeyac La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana Desde el cielo El ángel del cielo anunció a María, que Dios les perdía, toda la tierra cañada, porque hoy Dios lo decía. Es mi Dios y salvador, exalta el alma de gozo, pues el santo y poderoso ha hecho en mí maravillas, por ser tejida y sencilla. Es mi Dios y salvador, exalta el alma de gozo, pues el santo y poderoso ha hecho en mí maravillas, por ser tejida y sencilla. Guadalupano, ser guadalupano es algo esencial, en sus penas se postra de enojos, en sus penas se postra de enojos. Guadalupano, ser guadalupano es algo esencial, en sus penas se postra de enojos, en sus penas se postra de enojos. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana. Señor de piedad, en piedad de nosotros, Señor de piedad, en piedad de nosotros. Señor de piedad, en piedad de nosotros, Señor de piedad, en piedad de nosotros. Señor de piedad, en piedad de nosotros. Y acércose luego, y acércose luego, y acércose luego al oír cantar. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Fiesta del Señor, en tu prodigio, Fiesta del Señor, nos ha salvado. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. ¿Qué debemos hacer? Él contestó, Quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizaran, y le preguntaban, Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, No cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaban, ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, No extorsionen a nadie ni denuncien a nadie. Cada pétalo de esas rosas y de esas flores que hemos traído a sus pies, nos representa, y representa todo lo que somos, todo lo que traemos en nuestro corazón, en nuestra vida. Mis queridos hermanos y hermanas guadalupanos, hay que llevar con honor, con dignidad, ese título de hijos de la Virgen de Guadalupe. Este adviento, ella viene a acompañarnos, y a invitarnos a cambiar nuestro corazón, a cambiar nuestra vida, para recibir con alegría, a nuestro Salvador Jesucristo. Hoy más que nunca, el mundo necesita de un mensaje, de una presencia, de una voz de aliento, que traiga paz, que traiga alegría, a tanto corazón golpeado, tanto corazón abatido. Ser guadalpano, ser guadalpano, no estaría fácil, pero sí se puede. Si cada día nosotros, ponemos un montoncito, un poquito de arena, para empezar a construir, este es su hogar, esta es su casa, y aquí, estamos todos como familia, sus hermanos, sus hermanas, sus hijos, y sus hijas. ¿Para qué se van a buscar a otros lugares, donde los van a usar, donde los van a explorar, donde no les van a permitir, celebrar su fe, y su vida, como debe ser? Este es un tesoro muy grande, que muchos quisieran tener. Lo tenemos, disfrutémoslo, gozémoslo, cada día. Enseñenle a sus niños, en sus hogares, el amor y el respeto, por la devoción, por las cosas de Dios, pero también, por las cosas de la Virgen de Guadalupé. Enseñenle a sus niños, a orar, a meditar con el Santo Rosario, y encontrarse, con María, para poder llegar a Jesús. Unamos nuestra oración, nuestro gozo, nuestra alegría, en este tercer domingo de aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!